Música Amor, has decidido por el fin a nuestra historia Y yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejarte que te vayas, me está partiendo el alma Te vas, en cuanto a Dios te llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más que importa No sabes cuanto dieras porque de mí jamás te puedo Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir ¡Ale chiquita! ¡Ale! 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 ¡Ale!